bienvenidas a roger coffee yo soy germán por favor pasad y poneros cómodas porque hoy el mapa vamos a seguir con sombras de mordor después del anterior capítulo en el que nos juntaron el lomo de una manera bastante intensa vale ostias que parista nos metieron por aquí vale este punto que es el único que me queda de toda esta zona como tengo esto de cosas hay te voy a matar a los ghouls vale quizás va siendo hora de entrenarnos un poco hostias como nos calentaron el lomo madre mía madre mía y eso a ver yo entiendo cuál es el problema el problema es que yo soy una persona que va siempre muy centrada a la misión principal entonces no me silencio a tomar por culo qué ha pasado qué ha pasado tú hipi colgado un segundo cógete esta no dejes de luchar montará sí vale hola señor gru bueno pues voy a hacer unas cuantas misiones para subir un poco de nivel porque madre mía la lucha en la sangre y cuando no lucho me empieza a hervir te entiendo mate a un caragor esta mañana y aún no estoy satisfecho bueno aquí están aquí pero aquí no están ah vale están allá abajo ande veste a la mierda voy a hacer esta misión vale así para empezar rápido estaba cantando el himno cuando saltó la emboscada fue el último error que cometieron sus enemigos muy bien de arco mata todos los arqueros mata con disparo a la cabeza de marcar donde están los arqueros vale allí tengo que ponerme lo de que cuando dispara la cabeza me vuelva la concentración así pillo combo no va a tiempo o sea que no hay problema vale que ya sean otra vez cuando se me regenera esto voy a esperar que se me regenere la barra de eso la 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 no se me regenera como se regenera en verdad debería haberle prestado de eso vale si se regenera coño vale 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 bueno va bueno va bueno va no sé muy bien como se regenera esta barra ostias es que vale voy a disparos rápido de otra forma vale coño ya verás tú donde hay aquí una planta de esas no hay plantas por aquí verás tú que me calientan el morro pues me escondo aquí y aquí no me veis eh ostias hijos de puta vale debo de plantearme mejor ah vale espérate así se me eh 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 no me ha dado tiempo supongo que me hace un favor al morir así señor que mal pinta esto que ruina me voy a cambiar las runas vale para que me den para hacer esta misión ya sabemos que va así el asunto si muy bien me la pela este sigue teniendo aquí todos los destas me la pela voy a cambiarme las runas vale porque en el arco necesito subirme la concentración ¿qué son esas torres de plata? luces misiones disponibles que más misiones tengo esta sigue no? esta aquí ah vale la de bueno o sea como fuere armas y runas a ver arco ¿esto qué es? el daño del tiro a la cabeza la velocidad esta es importante de que huya en los sur este este que eh 30 al matar con un disparo a la cabeza pero 30 no es mucho ¿no? estas las tengo equipadas no sé esta que es disparo a la cabeza esta que es a usar cualquier movimiento de golpe de sombra no vale esta me interesa y esta ¿cuál es? esta que hace recupera 5 de salud al matar con disparo a la cabeza y esta que me acabo de poner a 36 vale pero mmm mmm voy a quitarme este voy a ponerme la otra de esto esta me han dicho que es la de que huya no recuperar más 30 de concentración con un disparo a la cabeza bueno veamos a ver mejoras a ver si tengo por aquí oh tengo un punto ah mira ya por cierto ya puedo subirme esto me acabo de dar cuenta a ver reduce el tiempo ejecución en tierra si me interesa saltar voy a ver si hay alguno de disparo ¿vale? lluvia de dagas no la uso carga el ataque en carrera me la pela una versión letal del golpe de sombras ¿vale? las víctimas de debilitar y frenesí explotan ¿vale? debilitar y frenesí recargada voy a ponerme esto ¿no? vale pero esto no es lo que yo quería ver lo que yo quería ver es esto que no puedo subirme ¿no? 870 y 640 puedo vender runas pero no voy a llegar a eso ¿no? armas y runas a ver ¿qué tenemos? hombre aquí tenemos un puño de runas aumenta rachas de golpes largas esta la mantenemos concentración a matar con frenesí no sé ni qué es frenesí con lo cual convertimos sí ¿tú qué eres? 46 de recuperar toda la salud cuando la racha de golpes si estoy en racha de golpes de 30 me da igual recupera ha realizado una ejecución en tierra tengo dos iguales ha recuperado 14% de probabilidades vete a la mierda no quiero esta voy a inflamen a los enemigos no 50 no acumulable con otras runas esta está bien en verdad recupera concentración cualquier éxito está buena pero no activa oportunidad lo que quiero de otra forma es vender esta de recuperar si es que 14 es como puta mierda vamos que no me da ni de Perry Mason ¿vale? bueno venga vamos a intentarlo voy a concentrar ¿vale? el truco es que quedarse ahí no es buena opción válidos reflejos de la luz de los dos árboles y recuerdos de un reino perdido lo que tú digas estoy yendo en sigilo así que no podéis verme ¿qué pasó? nadie ha oído nada y aquí estamos venga vamos a hacer esto yo soy el rey de los disparos que sí que sí ya que sé cómo va ¿vale? que antes no sabía cómo iba mata a todos vale mata a todos vale ¿dónde hay más? ahora el truco es esperar aquí a que se recargue hay que pillar esto no sé cuánto tiempo tarda en recargarse quizás tarda en pie vale vale bien 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 oh ¿quién ha sido? el de allí ¿no? ahora el de aquí joder voy a hacer es ponerme por aquí e irme cargando a esto vale seis de disparo a la cabeza y quedan cuatro voy a coger esto no sé si esto servirá ¿quién ha sido? ¿están todos allí? ¿cómo cojones me habéis disparado? hijoputa vale ahora tengo que cargar de tal forma nueve y diez joder vamos ni calculado muy bien muy bien muy bien muy bien misión completada vamos a hacer más misión vamos a ver a este vale este punto de información que nos falta información vamos pero nos falta información oye hola ah vale ya está ah vale que era un tío muerto le estoy como cogiendo el plano ¿no? vale así seleccionamos esto me interesaría saber como sus debilidades ¿vale? bueno voy a acabar de registrar a este ¿vale? para tener los gordos los grandes registrados ¿vale? puede ser dañado combate vale este parece fácil lo que no sé es cuánto vale ya tengo ya tengo los cuatro los cuatro importantes hechos pero vamos al mapa ahora en toda esta zona aquí hay dos puntos ¿vale? vamos a ir a esta zona creo yo que va a ser lo mejor y conseguimos eso y hacemos estas dos misioncitas ¿vale? ¿qué va? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado aquí? si no ha pasado nada menos mal ah y se escapa muy bien ¿estoy yendo bien? sí ahora resto por este lateral ¿vale? y aquí ya tenemos todas las cosas vale es dentro de la fortaleza esta aquí hay fortaleza a ver si no hay mucho ambiente tenemos muchas jaulas ¿cuántos esclavos se podría comer uno? vale ahí está la primera y aquí hay como dos de información ¿no? bueno además ¿quiénes son? este de aquí ¿no? con lo cual tira para allá coño vale este se ha muerto ya no que tontos sois coño ah mira este es uno de los jefes ¿vale? tira para allá coño a ver este yo también quería un desafío vale a este le puedo pegar no sé si no sé cómo andará uff qué duro están esto vale ahí vamos tengo que ir siempre en sigil es que no puedo no puedo ni liarla vamos me voy de aquí me voy de aquí me voy de aquí pero vamos me voy de aquí pero vamos a la de allá me voy de aquí una puta locura esto por supuesto ni que decir tiene que estos son inmunes a todo esto ¿no? sí ya no tengo puntería voy a ver si puedo aquí hacer a ver si contra ellos puedo el problema no son ellos ¿y si yo le doy a la Z? ah necesito puntería para esto también voy a ver si puedo aquí es que no veo flecha fortaleza vale vale hostias tengo flechazo más metido voy a poner ya va venga hombre o sea de verdad podría oler tu sangre a una legua de distancia me voy de aquí me voy de aquí vamos una puta locura ah vale y este encima corre ¿me dejará esquivar o no? no sé si me deja una puta locura esto me voy de aquí vamos vamos que sí me voy de aquí voy a cargarme a este también aprovecho vale vale y a ver si se recupera un poco de salud o algo aquí puedo subir sí vale que estaría bien cargármelos pero de uno en uno ojalá recordarse cómo cargarme a los bichos estos para que me subiese otra vez a tener E para debita aquí 200 necesito puntería élfica con puntería estoy listo para un poco de acción aquí has matado unos pocos vale vale así era vale con la E vale 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 vamos a volver vale a ver vosotros dónde estáis hay uno ahí arriba voy a poner el de aquí arriba vale aparte le queda menos vida lo que voy a hacer con el arco es cargarme a sus compis vale era una trampa este era inmune trampa muere vale ahora sí pero este es nuevo que sí que sí que te voy a dar una que no te lo vas a ver ni venir este es nuevo vale dónde está el otro venga vale venga ahora qué puño vale vale eso está bien vale vale tengo que esquivar con espacio vale vale ahí está vale vale ahí vamos ahora sí coño vale uff venga vale 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 tengo que esperar tengo que contraatacar ahí vamos vale lo veis de uno en uno no tengo puto problema venga dos te relevo de tu puesto tú tienes arco este será inmune a todo no 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 lo es sí 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 muy bien pero te he quitado la puta mitad de la vida vale este otro igual vale este tengo que esquivarlo por arriba a ver a ver cómo va a ver cómo va este ahí vamos uy se enfurece me voy me voy podía la derrota no te quieres que te diga no voy para arriba no voy para arriba sube 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 hostias vete a la pensabas que podías escapar querido que iluso vuelvo aquí estos me tocan mucho los cojones vengo aquí a calentarle el morro vamos hasta que me a ver cada vez que me mueren como que entra un urn nuevo ¿no? ¿y este qué? ¿y tu poder aumentado de qué? señor si pudiese matarlo en sigilo que tiene es que tiene cuatro bueno ¿qué poder de brujería te permite? vamos a hacer esta ¿vale? de todas formas vamos a hacer esta ¿vale? vamos a entrar transportando hasta aquí entrar en sus mentes no es natural es el poder de sembrar el terror entre los servidores de nuestro enemigo es el poder más difícil a ver que yo entiendo que el rollo es que te maten en esto ¿vale? porque si te encuentras a cuatro coño y sobre todo y sobre todo y sobre todo te encuentras cuatro sin saberlo si vale los urus atacan ante festín vale si vamos a cargarnos vamos a empezar a cargarnos a los aliados de este ¿vale? y vamos a concentrarnos este ¿cuál es? este ¿no? si joder y encima no tenemos los datos lo que nos faltaba bueno voy a comprobar si es vale es débil a esto bueno débil voy a gastarlo todo ¿vale? lucha resuelta ¿huyó? estoy aquí voy a por él ¿eh? de todas formas ¿puedo inmovilizarle? vale ahí vamos hombre venga hombre uno menos ¿veis? si es que de uno en uno no hay problema bueno pero lo que voy a hacer ir a por ellos porque es que vamos espérate que cojo la runa la coge o no tú tómate tu tiempo tranquilo repósalo míralo bien que eso bonito pero voy a cargarme a su aliado vale vale para necesito dos vale bien 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 a ver uno fuera tú tú quién eres tampoco tenemos detalles de ti ¿no? mira este lo tenemos también en enfrentamiento tampoco tenemos detalles de ti a ver si podemos vale venga pues vamos para allá de todas formas pero vamos a este nos lo cargamos hoy seguro vamos porque ya me ha tocado a mí los cojoncillos vale este de aquí vamos a ver si por el camino encontramos a alguien para interrogarle ¿vale? para sacarle la información al coleguilla este vale aquí tenemos otra pero por ahora nos vamos a ese de ahí ¿vale? venga vale escaparo anda estoy en deuda contigo yo no estoy cargándome por aquí a la piñita ¿vale? este no me ha visto no sé si llegaré más tiempo sí son lentos ¿vale? entonces es el arqueo ¿vale? voy a poner ahí perfecto vale mapa es por este lado ¿verdad? sí es aquí ¿por qué no me sale? ¡ah! mira unas plantas que tenemos que coger aquí dentro ahí está la rata la rata veis como está estoy llena la rata hijo de puta ¿no te parece increíble que nos hagan estar aquí todo el día con este calor? ¿dos tenemos? ¿de cuatro? hay que son azules y la... no sí la he liado me encanta me encanta la idea para abajo a ver a ver los urus más poderosos intimidan demonizan a los otros pues esto sí este nos lo cargamos y este lo dejamos antes medio tocado lo que pasa es que eran muchos es que encontrárselos por ahí es una putada porque es que hay varios siempre siempre hay varios de esta manera por lo menos vienen de uno en uno entonces lo que eran un te ayuda está intimidado ¿y qué hago? voy a esperar ¿no? a ver si se lo si se hacen daño entre ellos o algo ahí voy a matar a los que no le pegan vale estoy subiendo ¿vale? vale ya está bien ya ves tú la vida que le han quitado ¿eh? ¿te parece al al puñado de Breaking Bad vale este necesitamos hacer así ¿no? ¿no? es que te vale buena 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 vale vale vamos para allá ahí necesitamos esquivarlo por arriba voy a hacer una cosa me voy para arriba ¿vale? y voy desde arriba a matarla sube 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 verás tú listo venga ahí vamos no sé no sé cuánto poder de convocatoria tendrá este ¿vale? pero bueno así por lo menos a este podemos matarlo con la esta y este es chivato así que nos vamos a intentar darle vale 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 siguen viniendo más de todas formas madre mía inmune ¿no? sí a ver si se me regenera un poco la vida así ¿vale? mirad desporia humana perteneble venga hombre yo casi lo tenía entre mis brazos voy a componer una canción con tus gritos a ver si me dan un poco de vida así voy a esquivarlo un poco ¿vale? nos daremos un banquete con tu grito es que no esquiva no no me ha dejado regen no me ha dejado matarte me supondrá un ascenso seguro se me está complicando se me está complicando muchísimo voy a por otro y después venga por este este es que lo tengo siempre y el tonto este voy a ir por este oh oh que paliza que repaso que palos de lomos me están me están pegando un repaso tiene su porque no lo estoy haciendo bien ¿vale? no estoy y este es el tonto que me mató que era uno normal y ya está en la tercera fila no lo estoy haciendo bien venga hombre ya coño me da igual vale sigue teniendo tres voy a por este que no sé dónde está este no tengo misión con este no tengo misión con este pero es que hostias es que me están curtiendo el lomo de una manera que voy a por él es que voy a es que bueno venga vamos a hacer algunas misiones más vale porque no estamos preparados vale no estoy preparado será que soy torpe vale será que no le tengo pillado no entiendo estos poderes muchas cosas no entiendes tú porque me están curtiendo el lomo y vamos me está me está doliendo in my alma fuerza del coraje esto que es esto es agarra de esto y haz que chille llamando al lomo derrota los guardaespaldas del caudillo antes de enfrentarte a él claro no puedo vamos a las confrontaciones estas vale vamos a hacer estas confrontaciones primero vale que esta nos curtieron el lomo hace ya algunos capítulos pero es que ni tampoco lo que me ha sucedido madre mía que repaso pero usaré cualquier arma que repaso me están pegando por el caminaste solo podremos coño ghouls perfecto no me mata a 8 ¿dónde más? vale no hay más ¿no? vamos por aquí a ver si por aquí hay más y a ver si encontramos las plantas azules vale y acabamos esa misión también 4 ghouls no está mal madre mía que cultida llevo 2 capítulos de que me zurren el lomo de que se junten entre 5 y me peguen un repaso y todo por no hacer las cosas bien vale si os soy sincero 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 todo es de no de no hacer las cosas bien vale de no mira ahí hay unas de las que necesito de no hacer las cosas con cabeza porque me hubiese quedado arriba lo que pasa es que se ha liado porque he sido torpecillo pero eso tengo que a estos tíos hay que matarle a los que tengo que tontear con ellos tengo que primero matarle a sus soldados vale porque si no es un puto infierno tengo que ver a este tío las debilidades que tiene vale tengo que antes de liarme con alguien antes de liarme con alguien tengo que ver sus debilidades como me está pasando ahora con este vale que ahora lo miraré vale es que no sé siquiera si lo tengo además es un cazador sangriento lo que voy a hacer es investigar porque con este creo que puedo investigar claro eso también es importante vale puede ser dañado dañado por explosiones inmune a las flechas pero no inmune a los ataques con sigilo forcejeo o leo enemigos escondidos vale nada listo vale vale le he quitado la mitad de la vida que bien que has venido somos el grupo de bienvenida me voy a subir aquí vale me dice mata primero a su banda vamos a matar primero a su banda son dos iguales pero estos molan vale porque son como vale ahora ya si somos tu y yo vale oye venga lo veis si con un poco de cabeza estos caen muy bien venga hasta luego maricarmen estás bien no si vamos a coger la runa vale porque estos nos dan runas buenas a ver que runa nos da esto recupera 50 de salud al matar con sigilo wow esa me la voy a poner a la de ya creo yo no es de la daga supongo no verás que le está costando tirones tirones es porque estoy grabando vale recupera al matar con sigilo inmune infligen daño extra capitanes inmune al veneno no he visto yo que me envenenen mucho vale me voy a poner esta que esta es la de esta vale aquí que tengo marcar con sigilo inmune al veneno no sé como vamos de mejora vale tenemos un puntito de habilidad que podemos ponernos saltar sobre un enemigo ahora lo deja aturdido esto no puede venir muy bien vale pero bueno vamos a ponernoslo vale porque estamos subiendo de nivel rápido a ver espérate mejora a ver si podemos atributos 700 podemos límite en concentración esto me parece muy muy imprescindible vale venga vamos vamos subiendo es salvo a este tío ¿no? hola amiguito no sé que hacía ahí aquí pero la estabais liando vale ¿qué más tenemos por hacer? esta es confrontación vamos a esta derrota para ganar una recompensa especial vamos a hacer las recompensas especiales esta misión no podemos desbloquear vale vamos a por esto y a por esto ¿vale? vamos de tiempo perfecto vale así hacemos esas dos aunque eso creo que está en si me deja libertad si uy se lo ha comido eso se lo ha comido eso ahí ahí vale vale vámonos no hay por aquí para recargar las flechas ¿no? para ver ahí que hay un caragón liado ¿no? a ver y por ahí hay otro supongo que el tarco ha desaparecido ah tomad por culo vámonos de aquí voy primero por el tesoro ¿vale? carago cárgate de lo tuyo un caragón ¿sientes esto? todos a la vez y el caragón me encanta te voy a matar un caragón voy a ir a por aquel ¿vale? ahora y voy a recargar las flechas para hacerlo con un poco de estrategia ahora hasta luego maricarmen bien 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 vamos a hacer ya la misión se nos recarga ¿vale? esto al hacer la misión vamos a quedar tranquilos venga a ver derrota para ganar una recompensa especial vamos a hacer las cosas con cabeza ¿vale? cabeza por favor espero que se me regenere que yo venía así muy farrujo objetivo mata si esto es lo mismo de siempre los 5 ¿vale? orza el maníaco a ver dañado por ataque a distancia y dañado por remate en combate ataque a un salto vale puede ser atacado con sí perfecto lo que voy a hacer ahora es venir por aquí ¿vale? detesto que el jefe racione el grog cuando no nos salen las cosas y vamos a matar a esto me encanta vale uno contra uno montará hasta aquí solos esto será divertido vale voy para arriba ahí está a ver si sale y le hago un ataque sigiloso así de estos guapos aquí va a salir asomante ahí bien paso de tu cara machote ahí ahí no ala veis con estrategia todo sale misión cumplida venga perfecto a ver que me das tú hippie colgado vamos a hacer todas las misiones de estas que tenemos por ahí recuperar 4 de puntería élfica por matar en combate por marcar en combate tendría yo que verlo vale mapa sí coger el objeto este sí 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 aquí está ¿este quién es? es que mira ahí es que mira ese es capitán ese es capitán hay mínimo dos capitanes paso 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 de vuestra cara paso completamente vamos a seguir nuestra táctica que está funcionando bastante bien los montanazos joder me han calentado el lomo en este capítulo madre mía que palizas me han metido los montanazos de guándol no son solo poderosos guerreros también tienen muchos más cometidos por todo el reino dependiendo de las circunstancias un montanaz puede ejercer de mediador juez médico e incluso en ocasiones maestro ¿de juez un montanaz? se sabe que algunos llevan consigo manuales básicos de lectura que cuando se alojan en algún pueblo donde las oportunidades de aprender son escasas cogen un puño de pupilos para enseñarle a leer y escribir muy bien no se yo hasta que punto eso es canon de todas formas ahí a ver como suena Fianor Fianor Wingardium Leviosa ¿Por qué me haces pasar por esto Hirgon? ¿Hirgon? ¿Por qué me sale del Hirgon? ¿Por qué me haces que te enseñase las palabras de mis libros? Y bien que lo lamento ¿De qué nos sirve eso aquí en Mordor? Ten mira esto una nota para ti Amor mío sé mi celosa casi casi esposa 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 sí Hirgon soy tuya esa noche follas Hirgon muy bien muy bien muy bien muy bien mapa tenemos otro aquí ¿vale? y otro señor oscuro lo atrapó y lo arrojó este lo tenemos este lo tenemos ¿dónde están los más? ya no nos quedan enfrentamientos de esos chachihuachis ¿no? no vale vamos a ir al lado debilitar ejército de sol es que vamos a hacer unas cuantas debilitaciones de estas ¿no? a ver qué pasa porque sí porque me interesa porque aquí hay como muchas cosas ¿no? hay como tres cosas vamos a hacer estas tres misiones ¿vale? a ver si sabéis que sé que queréis vamos a fallar porque ya hemos hecho eso y podemos atraer la atención del enemigo mientras su mirada esté clavada en nosotros ganaremos tiempo para la tierra media se le pasa por tener un solo ojo a Sauron si fuese los ojos de Sauron no tendría todos estos problemas ay versión de marketing a ver vamos a hacer todas estas misiones ¿vale? los Urus deben de probar su valor ¿este es el mismo? no, no este otro desafíos públicos si quieren sobrevivir sin huir crecen en poder ataca durante para debilitar vale, muy bien no sé si tengo información de este tío pero bueno ahora lo comprobaremos ya paso vamos a intentarlo y si muero una lástima matar a tan hermosa criatura pero lo voy a hacer muy bien ¿qué información tenemos de este? ninguna como a mí me gusta tener información vale no sé qué pasa inmune a los ataques por supuesto ¿será inmune a esto? eso parece que le molesta un poco más ¿no? vamos rápido no sé si será inmune a sigilo por supuesto jude muy bien venga hasta luego maricarmen venga un abrazo hasta me voy pero del tiri mato en sigilo vale para muy bien me voy ven aquí gusano te romperé las manos y después te mataré me voy muy bien muy bien bien jugado Germán qué listo eres gusano ah que este es otro me has dado muchos problemas me voy de aquí vamos mira mira o sea o sea venga hombre venga 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 hombre para tu casa una y mil veces voy a hacer esta misión de todas formas vale que creo que se me va todo vale el señor oscuro lo atrapó y lo arrojó un pozo donde sería hecho pedazos para demostrar a todos que no era inmortal pero yo la acabo con todos los enemigos que se van a acercarse incluidos sus captores forja la leyenda de la espada de Urfael muy bien vamos a hacer esta misión yo qué sé vamos me parece una locura tengo que ver cómo enfocar esto derrota a los 50 vale vale poderes no sé yo si voy a alcanzar una racha de tiene ni una racha de tiene ch bordó chier boom chier no el y Vale, 28 de racha Estoy en racha, ¿eh? 33 38, vale, venga 47 50, llevo la mitad, ni de perry, vamos Bueno, venga Me va a joder Que la voy a liar al final ¡Su puta madre! No me interesa ejecutar hasta el final, ¿vale? Porque estoy intentando, a ver A ver si lo consigo 20, venga No lo voy a conseguir, me quedé súper cerca No lo voy a conseguir 31 43, vale, se lo he cortado Ahí va Vale, 42 Venga No lo voy a conseguir Es buena Qué pena 15 No lo he parado Eso lo he parado, ¿eh? Ahí Pero vamos Qué pena Bueno, da igual Vamos a desbloquear como un poder, ¿no? Vamos a utilizarlo de vez en cuando, ¿vale? Perfecto No he querido utilizarlo, ¿vale? A ver si Para ganar Vale, vale Venga Vámonos de aquí Porque esto aquí se me va a poner nervioso Muy bien Pega desde el bordillo Anda, hijo mío Este uno que está muerto Muere No voy a acabar contigo He robado el grog De alguien Vale ¿Por aquí qué más tenemos? Tenemos un chivato Pero aquí hay mucho ambiente ¿Vale? Voy a pillar el artefacto ese Que está en aquel lado A ver si puede El arco tenía tanto miedo Que salió huyendo Sí, lo que tú digas Montgomery Vale Y ahora Si no me equivoco Voy por aquí Porque el de ese está Ahí Vale, ya lo veo Este es el general, ¿no? Pero claro Es que Es que No, no, ¿eh? Vale, no es el general No es el general Voy por aquí un poco Haciendo parkour Vale, aquí está, ¿no? Sí A ver, ¿qué nos encontramos aquí? A ver Este es un capítulo de completismo ¿Vale? Estamos acabando cosillas Una carta en pergamino Enviada por una proscrita Eir Cuenta suminente captura Por parte de los Urus Mensaje dirigido a Girgon Marido de Eir Anda, mira Girgon Este es el marido de Eir Líder de los proscritos Eir Imposible A ver si llegó A su destinatario Pero que pone Anda, que Donde está El de este No tiene puto sentido Mi querido Mi querido Estoy escondida En las afueras Del campamento Rezando para que No den conmigo Se llevan a todos Como esclavos Ay, si estuvieras aquí Ay, si estuvierais Pero sé que debes Combatir a los Uruks Si queremos ser libres Algún día Vale Tengo miedo De no volver a verte No sé Cuánto tiempo Sobreviviré Pues ya sabe Escribir Tu amante Esposa Eir Comandamos de recuerdos 1342 Nos quedan todavía muchos Pero bueno Poco a poco Vamos avanzando Vale Esta zona Ya la tenemos También finiquitada Podemos ir A estas Cuatro cosas Que hay aquí ¿Vale? Vamos a hacer esto Porque este es Glom El 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 amistoso ¿No? A ver como está Glom el amistoso Quizás lo hacemos Glom el amistoso Vale Este no tiene aliados ¿No? No sabemos Ah, sí, sí sabemos Puede ser dañado Y por ataque a distancia ¿Vale? Exterminador de monstruos Inmune al sigilo Y este no tiene Vamos a hacer esta misión A ver si podemos cargarnos Un capullo de estos En vez de irnos con el fuerte Las faldes de hierro Que se cierran Sobre los desgraciados Aquí atrapados El señor oscuro Cualquiera que sea su forma Aspida siempre A la dominación total Hay allí ¿Lo veo? ¿Sin a mí? No creo ¿A mí? ¿A mí verme? No creo Yo no sé nada Voy a hacer que un poco Limpieza en un momento A la limpieza de parkour Venga Vamos a hacer esto Vale Venga Vamos a cargarnos Es que estoy yendo A por el más grande Porque los tengo como cocos ¿Vale? Vale ¿Cómo lo hago gritar? ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ver Que nos dicen Agarra y sujeta ¿Vale? ¿Vale? O pon donde está No perdáis de vista Los esclavos Si escapa uno más Os cortará el cuello Vale Por ahí anda A ver si me da tiempo Yo creo que sí Agarra y sujeta Al adepto Cárate lorito A ver Yo creo que me da ¿No? Yo voy a quitar ¿Qué es esto? No se morirá ¿No? Venga ¡Hombre! ¡Bú! Venga 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 ¡Hombre! Vete a la mierda ¡Hombre! Señor Venga Venga Otra vez Por lo menos Te estoy calmadito Voy a cargarme Estos de aquí De esta forma Por la experiencia Venga Vamos otra vez Yo que sé Pensaba que me los cargaba En verdad Te lo digo yo Yo tampoco En verdad Venga Vamos otra vez Que caradundo tiene Molas son Iguales Pero distintas Pero realmente No tienen O sea Está guay la idea ¿Vale? Escuchad las órdenes Pero La fortaleza Está a salvo Por nosotros Siembro un poco El pánico Por generar un poco De K No sé Yo no he escuchado Nada No lo aprendo Sigue con la guardia Podría volver No hay aquí flecha Me cago en toque Me he equivocado De torre Verás tú Tira para allá Coño Verás tú Vale Ahora Lo que tengo Vale Así ¿No? Esta es la idea ¿No? Ah vale Y el tiempo En plan Lo que tengo Que aguantar Con este Gritando Supongo ¿No? Y ahora aparece ¿No? O lo he hecho mal Vale Hola Debería haberle cogido Un light Que soy tonto Tú ven aquí Vale Vamos a ver Vamos a ver Cómo responde Este a lo de ataque Vale Responde Este está Ya No Cuéntame Anda Vale El truco Es seguir Las misiones Vale Y hacerle caso Eh Vale Sí Este es mi viejo amigo Éramos coleguillas Él es amistoso Ah Por eso es amistoso Porque dice amigo Ya sabéis De friendly No se me ve yo Porque O sea Cómo fue Vale Nos hemos cargado ya A tres de cuatro Ahora nos falta ver El siguiente Cuál será de estos dos Vale Yo creo que Bueno Nos vamos a dejar De todas formas Por aquí Vale Nos hemos cargado Uno de estos O sea Que eso Eso es bien ¿Vale? Vale Vámonos de aquí De otra forma A ver Mapa Vamos a conseguir Estas cuatro cosillas ¿Vale? Y lo dejamos Por aquí Si que sé Tío Si soy torpe A mí no me calenten La cabeza Nadie ha asesinado A nadie No se pasa A ver A ver ¿Dónde está El símbolo este? A ver si lo veo ¿Quién es este? A ver ¿Quién es este? Demonia ¿No son las puertas De la mina Demoria ¿No? No sé Vale Mapa Esto lo tenemos Nos faltan Estas tres cosas Que están justo A nuestra espalda Y muy pegadita ¿Vale? A ver si Ahí está esa misión La vamos a hacer En un momento No Primero vamos a hacer No se ve nada A ver Mapa Vale Están pasando Están para allá Las dos cosas Vale Primero una y después ¿Cuál de vosotros Ha localizado A esa criaturita? Alguno la ha atrapado ¿Verdad? ¿Verdad? A ver Ahora hacemos esa misión Antes de acabar el capítulo ¿Vale? Pero por aquí Debe de estar Supongo que será En esa pared ¿No? A ver si soy capaz De hacerlo bien A quienquiera que crea Que puede vencerme En batalla Le espera Una sorpresa A ver Que yo sé De dónde ¿Dónde está eso? ¿Aquí abajo? No sé dónde está eso ¿Aquí no está? ¡Puede que comida! Si lo pillo Cogiendo la carne Que tanto nos ha costado Ganar Le corto las manos Ah vale Que esto es más para abajo Por ahí dentro Amigo mío Solo tengo cuatro leñas Vale Muy bien Y nos falta solamente El tesoro Y ya hacemos la misión Y lo dejamos Vale Una horita y dos minutos O sea que perfecto Seguimos avanzando en esto 10 de 32 Nos hemos cargado Un jefe Nos hemos cargado Todas las misiones Estas secundarias raras Vale Vale A ver que yo sé De dónde está El objeto ese Como en este puente ¿No? Pero no sé dónde No lo veo Por abajo Tiene que estar por abajo Más bien Vale Hay hueco Estará en este hueco ¿No? Amigo mío Bien Conseguido Hierro candente Vale La vieja abrasadora No Es un dicho muy común Entre los orcos De Udum Cabe señalar Que aunque marcar Con hierros candentes No es castigo Pero no es Como castigo No se lee Con hierros candentes Como castigo Es una práctica muy habitual Los orcos Se acostumbran a hacerlo Tanto con su hermano reverde Como con su esclavo La vieja abrasadora Es un instrumento único Que se reserva A los más recalcitrantes Los orcos Creen que la abrasadora Está dotada de poderes mágicos Que permiten arder Durante más tiempo Y con más fuerza Lo que quema Con tal intensidad Que el dolor de su herida Se puede sentir Durante semanas A ver Ahora ya no sois tan valientes ¿Eh? Sujetadlos chicos Quítame tus sucias manos Es muy fácil Hazles a los demás Lo que te harían a ti Pero antes Y con más fuerza Al menos Lo intentaste La próxima vez Esfuérzate Esto te va a valer Mucho Pero aprenderás Quien está al mando Y la dejan por ahí ¿Qué pena no? Que la dejen por ahí Tirar Vale Bueno Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Porque en el siguiente capítulo Empezaremos haciendo A ver mapa En el siguiente capítulo Haremos estas tres misiones Yo creo del Tiri Vale Haremos estas tres misiones Y esto Ah vale Y la runa esta Que nos la hemos dejado ahí Vendremos por aquí Y recogeremos esto Y ya Nos enfrentaremos A los villanos A un Tenemos que poder Con alguno de estos ¿Vale? Ejército de Sauron Si con este Imposible Este solo tiene uno Es más fácil ¿Vale? Podemos Mira Duelo Este tiene duelo Lo que tendremos que hacer En el siguiente capítulo En el duelo Hacer que pierda este Y así este se queda solo Y lo podremos matar Supongo yo ¿Vale? Porque este es que El tío es que Es que Y el tonto está a las siete Que no sé yo ni cómo Y ahora está a tomar por culo Si estaba aquí al lado Bueno Lo dejo por aquí Espero que os esté gustando mucho Me está gustando mucho Estamos avanzando a buen ritmo Creo yo Está la cosa así bien ¿Vale? Y nada Ya nos vemos en el siguiente capítulo Un besazo enorme Adiós